Último orador a la diputada Alma Zapag y después se va a poner a votación. Gracias señor presidente. El maltrato infantil es un problema gravísimo que afecta a todos los países del mundo y a todas las clases sociales. Gracias a los cambios recientes que tuvo el encuadre del maltrato infantil por parte de juristas y legisladores se pudieron impulsar leyes que avalan la intervención del Estado en situaciones que antes estaban limitadas por el respeto de derecho a la intimidad de la vida familiar y a la patria potestad. La Ley Provincial de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la 2302, sancionada en mi provincia en el año 1999, fue pionera en la defensa de los derechos de niños y adolescentes. Tenemos el orgullo como neuquinos de haber sido pioneros en la modificatoria de nuestra legislación interna respecto a los tratados y acuerdos internacionales que son parte del texto constitucional a partir de la reforma de 1994. A nivel nacional llegamos a la aprobación de la Ley 26061 después de un camino muy difícil y largo que recorrimos desde 1919 cuando se sancionó la Ley de Patronato que estuvo vigente hasta el 2005. Señor Presidente, tuvieron que pasar 86 años para que como República pudiéramos empezar a saldar nuestra deuda con los niños, niñas y adolescentes. Así en el 2005 se promulgó la Ley Nacional de Protección Integral de la Infancia privilegiando al niño como sujeto de derecho, cuya voz será escuchada y respetada. Sabemos que en nuestro país la legislación es muy reciente y por supuesto queda muchísimo por trabajar. Y eso estamos haciendo hoy con la modificación del artículo 44 de la Ley 26061 referido a las funciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Ahora, este organismo deberá llevar adelante el desarrollo de plataformas digitales gratuitas y de fácil acceso para nuestros chicos y chicas que son nativos digitales. Les vamos a dar la información y asesoramiento en materia de violencia a través de una app diseñada especialmente para ellos. Sin duda, un acerto. No tengo duda que nuestros niños y niñas pueden ser agentes de cambio respecto de la violencia infantil. Aunque esta no debe ser su función. Les estamos dando las herramientas para que puedan detectar situaciones que no están bien, que no corresponden, situaciones que duelen, no solo en lo físico, duelen en el alma, en el corazón de cada niño o niña que es violentado. Si bien en los últimos años ha aumentado notablemente la cantidad de denuncias de violencia familiar y maltrato infantil, esos casos lamentablemente constituyen solo una pequeña parte del total de episodios reales. Espero que a través de la información y asesoramiento que nuestros chicos y chicas reciban a través de esta plataforma, aumenten la cantidad de denuncias sobre violencia y maltrato infantil. Debemos estar atentos para que las denuncias no queden atrapadas en el sistema burocrático y que la respuesta del Estado para los niños que son víctimas de violencia sean rápidas, ágiles y eficaz. Desde el Movimiento Popular Neuquino, por supuesto, vamos a acompañar esta iniciativa. Gracias como siempre, señor presidente. Gracias, diputada Zapag.